a seguir esto sería el movimiento de las placas hoy en día es como las miden ponen los sensores van midiendo hacia dónde se mueven veis un poco el jaleo que hay aquí unos van hacia el otro cuando chocan pues ahí salen las montañitas y los fosos aquí tenemos las placas de nuevo fijaros sobre todo en una placa que hay encima de la placa africana aquí a la derecha que es una placa pequeñita que es la placa árabe que coincidiría con la zona donde estamos todos en israel bueno está el tema potente israel el palestina el arca etcétera ver aquí el movimiento bueno yo lo he puesto porque es muy curioso que sea justo aquí un movimiento espiral de las zonas de placas las tectónicas tienen movimiento en espiral bueno en círculo aquí se junta el choque de la placa africana con la asiática y luego la arábiga se separa y empieza a moverse hacia la derecha genera pues un este movimiento de fricción y a la vez círculo la extinción entre la placa africana y la arábiga es el mar rojo el mar rojo el jordán y el mar rojo es la fosa más profunda del mundo y en esa fosa más profunda del mundo resulta que hay un paso en medio del mar rojo donde los israelitas atravesan el mar sin problemas cómo es eso posible para dios no hay nada imposible la fosa más profunda del mundo pues ahí la tenemos elena white historia de la redención dios le dio las dimensiones exaltas del arca e indicaciones definidas con respecto a la a cada detalle de la construcción en muchos sentidos no se asemejaba a un navío sino más bien a una casa cuyo fundamento era como un barco para que pudiera flotar sobre el agua no navegar fijaros con todas las condiciones que hemos explicado cómo se puede navegar ahí se tiene que aguantar como sea y recordemos que los ángeles aguantaban el arca para que no se tumbara arquitecto dios hay perdón si arquitecto dios maestro constructor noé o sea guiado por dios para construir algo y resulta que luego además tenía que ser vigilado por los ángeles para que no se destruyera fijaros que debía aguantar eso no había ventanas en las partes laterales o sea que si alguien dibujó un arca con ventanas malo tenemos tenía tres pisos de altura y la luz que recibía provenía de una ventana que estaba en el techo la puerta estaba al costado aquí no dice lado dice costado interesante bueno aquí tenemos una una imagen más cercana del choque entre entre la placa africana y la placa asiática euroasiática que hay justo debajo de chipre chipre quedaría en la parte norte y aquí quedaría el arca entonces tenemos lo que hemos visto antes todo el jaleo de cipreses aquí que generan aquí y el arca justo o muy cerca de la zona donde en esencia volvieron a crecer los cipreses los cipreses por las grietas de las rocas no se asemejaba a un avión sino más bien a una casa cuyo fundamento era como un barco para que pudiera flotar sobre el agua que nos lleva todo esto las semillas en las rocas por lo tanto cuando se movieron las rocas que se movieron las semillas o sea que tenemos los mismos árboles de la época antediluviana en sitios diferentes pero en la misma tierra el arca no navega flota y hemos visto que la tierra se movía a gran velocidad arrastrando corriente hasta todo se movió también el arca con la tierra eso no lo podemos saber eso no lo podemos saber no lo puedo saber pero me está diciendo que la zona donde antes ya como hemos visto aquí en el sinaí ya había y preses se movió hasta aquí de donde viene esto viene de estar enganchado a sudamérica no áfrica está enganchado a sudamérica se abrió y luego se pega contra asia se movió todo eso en pocos días vamos a hacer génesis a leer génesis 2 del 8 a 14 para que veáis un poco lo que quiero decir explicado en la misma biblia y jehová dios plantó el huerto en edén al oriente y puso allí al hombre al oriente y puso allí al hombre que había formado y jehová dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto en medio del huerto el árbol de la vida en medio en el centro del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salió del edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos fijaros ahora el nombre de uno era pisón este es el que rodea toda la tierra de avila donde hay oro fijaros que moisés aquí está escribiendo una tierra que él conoce en ese momento o sea que está escribiendo el lugar del diluvio ahí perdón el lugar del edén en un lugar donde ahora después del diluvio el momento de tierra estaría el edén no está escribiendo el edén donde estaba antes del diluvio si donde estaría donde estaría ahora y el oro de aquella tierra es bueno de ahí también bedelio y ónice lo veremos qué quiere decir cada una de éstas el nombre del segundo río era guijón este es el que rodea toda la tierra de cus otra tierra que ellos conocían y el nombre del tercer río es y de que el tigris y este es el que va de oriente al oriente de asiria y el cuarto es el río eufrates os suenan estos dos ríos son ríos de europa hoy en día que aún están y estaban cuando moisés pues está esos ríos están delimitando el edén o sea que allí en la placa arábiga estaba el edén y también los cipreses y también el arca todo allí mismo cuando el hombre fue echado del edén hacia el oriente y se asentó empezó a hacer poblados etcétera se quedaron cerca de allí para luego también por allí es decir hacer el arca y con los árboles de la zona y ya veis por dónde voy un poco no esto simplemente es un poco esto que estáis viendo ahora es son teorías sobre los posibles ríos de estos cuatro días cómo se deberían cómo se debían repartir evidentemente son garabatos hechos por diferentes personas que bueno los he puesto para que veáis cómo hay mucha imprecisión y no sabemos exactamente cómo fue esto realmente no pero sí que el tigre y tigres y el eufrates ahí están no estos ríos deberían existir entonces en el edén o simplemente cogió estos ríos como referencia para señalar dónde estaba el edén hoy muy bien pues se inventa y todo tipo de teorías que él si el edén estaba aquí en el confluencia de los cuatro ríos estos dos ríos guijón y pisón se los imaginan que podía estar ahí etcétera y esto pues sería una idea bíblica de cómo se repartían estos ríos bueno suponiendo que ya te digo estuvieran también antes del diluvio un segundo bueno pues seguimos con génesis 2 12 génesis 2 12 que es aquel trozo que os he dicho y el oro de aquella tierra es bueno hay allí también bedelio y onice dices ostras interesante por qué nos por qué nos dice concretamente estos dos supongo que habría más minerales en esa tierra no sé si solo es bedelio y onice pero curiosamente esos dos buscan la interlineal que es bedelio y buscan la interlineal y me sale y oro y oro de la tierra en la que el bueno allí resina y piedra de onice o sea que bedelio es resina quedaros con la resina porque nos va a dar mucho juego al final y nos va a poner bueno a tope con todo esto onice bueno bedelio si lo que usamos ahora en el diccionario nos dice como resina de color amarillo gris o pardo olor suave y sabor amargo procedente de árboles burseráceos que crecen en la india en arabia en el norte de áfrica este es el árbol típico donde sale la goma la goma típica de creo que hasta de los chicles la goma goma arábica goma arábica pues viene de este árbol fijaros la connotación de goma para pegar de resina para enganchar también onyx o onice del griego es una piedra básicamente negra y es un tipo de una variedad de ágata nos dice allí óxido de silicio etc y el ágata que es concretamente el ágata es un mineral que está formado de esta manera veis el la disposición como en anillos parecido a un árbol y nos dice que ágata en su etimología de historia veis aquí las fotos y os puede empezar a pensar en algo el nombre de ágata proviene del río achates actualmente río dirilio del sur de sicilia en italia donde se dice que se encontró la primera de estas piedras el ágata fue venerada por los antiguos y se le consideraba como la piedra de la ciencia se creía que el ágata de la india era el mejor remedio para las enfermedades de los ojos y que el ágata egipcia era muy efectiva contra las mordeduras de arañas y picaduras de escorpiones las ágatas de alepo en arabia recibieron el nombre de ágatas de ojo pero justamente las de arabia no las de italia ni las de no 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 las de arabia ágatas de ojo debido a que parecían pupilas rodeadas del iris fijaros en la derecha o sea es que son ojos eran muy estimadas y se usaban como los ojos en las imágenes de los dioses también se han encontrado en las cuencas oculares de las momias del viejo egipto en el islam las ágatas también son piedras muy preciosas según la tradición un anillo de ágata por ejemplo protege a su portador de ciertos percances le garantiza la longevidad bueno a menudo la para comercializar las ágatas se tiñen para resaltar el dibujo bueno etc fijaros también que curioso que onice signifique bueno no significa ojo pero que tiene la consideración de ojo como piedra y utilizada para poner ojo a los dioses en justo en medio del edén bueno pues nada que conclusiones llegamos con todo esto porque claro dices wow macho que pesado aquí para allá venga que ese diluvio que si no sé qué el ciprés bueno en génesis moisés escribe los ríos y las localidades como del tiempo presente y en su tiempo unos 800 años después del diluvio y menciona el tigres y el eufatres allí a donde ahora se ubican por lo tanto desde entonces hasta ahora tenemos el mismo sitio esto plantea varias preguntas dice ala sin h disculpas ha preservado dios la zona de la creación del hombre la cena de la creación del hombre y la ha mantenido siempre identificada y como centro de todo el mundo y de sus obras más significativas y gloriosas siempre ha tenido ese punto o sea traslada a Edén de un punto concreto a otro lo pone allí y cuando la gente hace mapas resulta que lo pone en el centro del mapa y esa zona es el Edén casualidad puede ser y es el centro de los conflictos hoy en día es el centro de la vida política religiosa militar de todo el mundo le llaman el ombligo del mundo por no llamarle el ojo ¿no? muy bien transportó la placa africana a Arábiga porque van juntas la Arábiga se separó después bueno no sé cuándo después pero bueno yo creo que fue después de chocar contra la asiática es mi opinión personal transportó la placa africana a Arábiga toda el área del Edén hacia el norte hasta chocar con la placa euroasiática la placa arábiga se forma al separarse de la africana al final resulta que el hombre viene de África fijaros la imitación el hombre viene de África resulta que Arabia estaba enganchado a África resulta que Arabia es el Edén el hombre viene de África en la evolución Satanás dice pues el hombre viene de África curioso ¿no? vale el arca de Noé flotó no navegó cerca de donde fue construida quizás en el Edén y también se movió hacia el norte porque al moverse se movió todo hacia allí el arca fue transportada también por los movimientos de corrientes etcétera etcétera por los ángeles ¿por qué no? para que cayera justo allí no.. no.. ee no.. no.. no… no..